¡Suscríbete al canal! ¡Military B! ¡Ah! 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 ¡El Super Stor es un asco! ¡Ese apesca también! jajajaja es que tome cafe chavada como tomas cafe hermano antes de jugar este juego por dios No hay salida, amigos, no hay salida. No, si, no, yo mejor voy por la lipita. Ay, mitad 6. Sí, sí, sí. Pónganse plaquitas. Yo no tengo. Yo tengo 5 extra. Y aquí hay otra. Sí, sí, sí. Pónganse plaquitas. Más armadas. Agárralas. Agárralas, tú. Póngselas, hijo. Toma, toma. Ah, ya cayó otra. Carro. Sí. Ay, ay, ay. ¿Amigos? Yo no vi a nadie. Aquí viene alguien. Oh, tango, tango, tango. Alguien le dispara de algún otro lado. No vi. Sí, fue lo que vi. Sí, era el del techo, amigo. ¿En la estación de policía? No, no, en el techo de aquí, mira. Más. Tímates has entrado en el GULAC. Move it. Surviving earns some redeployment. Tímates. 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 Se trata de escuchar donde vienen, es que a mi me esta disparando el wey del techo, donde, se bajo hermano se bajo, yo estoy hasta casa de la chingada Si puedes marcarlo, marcalo Nick, no ya, ya mate todo, aquí hay un chat Ah, tiene una tarjeta, tiene una tarjeta, agárrala, agárrala, y aquí esta el helicóptero ¿Dónde hay una tienda? Este, no, a la de estadio no vamos, si, alguna de estas, a la de estadio no, ya hay un helicóptero Si, con el helicóptero vamos a una tienda que este lejos Ah, ok, vamonos Que este camino algún Si, ok ¿Listo Nick? 3, 2, 1 Dime donde, dime donde, dime donde Este No da tiempo, si Pues vamos a tu bunker, ese que dices de siempre Yo, yo no se cual es el de siempre Márcame algo Un chinga No se donde No, es que esta todo fuera del mapa Amigo, tu busca donde están los bunkers Ok, según yo aquí hay uno por acá, esperan Por aquí hay uno ¿Cuál? ¿Cuál es ese? Bájate Nicky, cómpralo No se que nos caigan No, este no funciona No, no dice nada A ver, aquí hay una entrada No, aquí no funciona Bueno, este no se si A ver, trae la llave Nick El que yo abrí fue el que esta cerca de la presión, pero No 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 Entonces vámonos Vamos a otro ¿Compramos el loadout de una vez? Si, compra Si, si, si Compra Compra el loadout Compra el loadout Compra el loadout Toma el valor Y vámonos, vámonos Súbanse, súbanse, súbanse ¿Listos? ¿Listos? Si, si, si Ya, ya, vámonos Para donde marqué Para donde marqué Para donde puse el punto El punto verde Punto verde Punto verde Punto verde Punto verde Si, si Si Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Me voy a aventar Y lo voy a volar Si, avéntate No, este no es un bunker ¿Quién dijo que era? Aquí Aquí estaba el punto verde Si, pero no dije Que ese fuera El lugar Si Por aquí debe de estar Es que donde está marcado Ah, si, si, si A lo mejor por aquí A lo mejor por aquí ¿Dónde estaba marcado? Pero pues no sé dónde sea Exactamente Tenemos que como que empezar a buscar así A lo White School Oye, escucho balazos por aquí Por acá En la montaña donde pasamos Había uno No, no, no ¿Dónde estamos? ¿Por qué hay un chingo de barro? Y hay killstreak Digo Dan killstreak gratis La quitas La quitas Uff Es que aquí está marcado Pero no aparece Márcalo, márcalo Márcalo No, pero si Pero dice Actors code Ah, pues es que parece No, Nick Te fuiste muy rápido Tienes que ir Porque no vas a llegar Por ahí ¿Sí? Ah, el pinche snake Aquí Aquí está, aquí está Aquí está Aquí está Ah, no, aquí tiene Está un poquito prendido Vente, hijo Vente, vente, vente Shhh 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 ¿Qué es? ¿Quién tiene la tarjeta? Shhh 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 Si pueden agarran los cluster strikes, eh Ammunition box, aquí está Tengo un cluster strike Shhh Si, si pueden agarran los cluster strikes Shhh 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 ¿Al originally needed these? Shhh 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 Sí, sí, es que, es que te digo Pablo, estábamos peleándonos con esos en el estacionamiento y había un güey en el techo disparándonos, ese es el que no sabíamos de dónde era. Y con el helicóptero podemos subir a lo mejor acá, hay que ver a dónde se va el gas ahorita, de dónde se va el círculo, y ya nos movemos con el helicóptero, ¿vieron si había un trophy system para ponerle al helicóptero? Sí, había un trophy system creo. No, no veo nada, no veo, a lo mejor lo agarraron ustedes, yo no traigo. No, satchel ya tienen, yo tengo una plaquita extra, ¿tienen seis más plaquitas extras? ¿Nex? No, yo digo que eso es puro... Ah, sí, era lo que decía, pero... Pero no creo que haya nadie... Sí, vámonos en el helicóptero. Ah, sí, están muy lejos. Vámonos en el helicóptero. Ah, a dónde marcamos, vámonos. ¡Muf, muf, 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 muf! ¡Hijo! ¿Qué haces? Está saliéndome. Tres, dos, uno... Me he abusado con las flares. Sí. No, este ya no trae... Ah, sí, sí trae flares. Márcame el punto, márcame el punto, márcame el punto, márcame el punto, márcame el punto. Aquí lo voy a seguir derecho y caemos para allá, aviéntense. Ya, aviéntense, sí, 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 aviéntense, aviéntense. A ver, es que luego los árboles matan, gente. Oí disparos de acá, pero a lo mejor vienen de ese lado de acá, pero a lo mejor... No hay nadie, pero oí disparos. No, 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 no. Pero por ahí oí disparos, amigo, es lo que digo. ¿A dónde va el Pablo? Pero puede que estuvieran hasta el quarry. No, pero aquí estamos bien posicionados. No te vayas tan allá, Pablo, regresate para acá, porque sí. No, hijo. Nick, ¿tú cubres a la izquierda, yo cubro a la derecha o al revés, lo que tú quieras? Sí, sí, yo a la izquierda. Tú cubren la torre, hijo. Sí, después de este, yo creo que voy a desayunar. Sí. Sí. No tenemos tienda aquí, híjole. No, bueno, la más cercana es esta, pero... Sí, está me viendo. Pero pues tengo... Tenemos Cluster Strikes. Sí, pero como para comprarme. Sí, yo estoy revisando para acá. Ah, escuchas eso. A lo mejor es la corriente queriendo volver. Ah, sí, era lo que le decía a mi hermano, que estaría chido que aquí hubiera... No, amigo, que hubiera como venados, por lo menos. Bueno, estaría chido que te salta. Ajá. Que te saltaran así. De repente así como que escuches los pasos a ese pinche de nada. Ajá, acá bien soy leyenda. Pues sí, estás bien expuesto ahí, hijo. Ya vente para acá. Bien, y ahora ya saben. Ah, mira, hay gente en la montaña. Sí. Uy, escucho disparos de mi lado. Yo corro para allá. Aunque debería de abrir para acá, realmente. Sí. Es que ya aquí, aquí, aquí sí me pueden llegar. Por mí, o sea, yo, yo, como cubriendo a la derecha, estaría cubriendo como por aquí. Como para subirte más, o a ver si. Ajá. Sí, porque no va a tardar, aquí viene alguien, creo que ahí viene gente, ¿de aquí? ¿Y viene otro más atrás? Sí. Sí, 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 tenemos que bajarlos antes de que se volteen. ¡Tres, dos, uno! Team White, Team White. Ah, Team White también es ideal. Claro, bueno, está bien. Pues con los cohetes, porque con la silenciada no salimos en los mapas. ¿Alguien tiene plaquitas extra y yo solo tengo uno? Yo solo tengo uno. ¡Me bajan, me bajan, me bajan! ¡Nos caen por arriba, nos caen por arriba! ¡Fucking shit! No tenemos el reloj, no, yo no los veo. Ah, por hacer escándalo, por hacer escándalo. Ah, mira, el sniper con mida térmica que de seguro vio al palo. Y el que nos escuchó con los rocket launchers. Sí, 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 sí. No, amigo, no, no es un problema. No es un problema, bro. No es un problema, bro. No es un problema. No es un problema. No es un problema. Cuatro derecha, cuatro derecha, cuatro derecha, cuatro derecha, cuatro derecha. Está atrás de una bardita de una columna. Hasta la derecha, atrás de una bardita. No mames, no se murió. ¿Te lo decían? Sí, sí, lo vi, lo vi, le empecé a disparar primero. ¿No se murió? Sí, es el loadout. No, sí, está bien, sí, está bien. Uy, me voy a tener que ir por acá otra vez. Sí, a menos que les pudieras caer por la... Bueno, voy al baño mientras no, creo que nos revivamos. Vamos. Vicente. Teigo. Vamos. ¿Dónde? Nos mataron como por aquí, ¿no? Sí, pero no quiero llegar con ellos ahorita. Si no me quiero cubrir aquí. Sí, yo estoy solito. Y ya es el último círculo. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo vi, ya lo vi. ¿Pero no te está disparando a ti o sí? Ah, no, sí, sí, sí te está disparando. Ya sé. Ya lo sé, pero si aquí, desde aquí, cualquiera que llegue por acá. Venga, hermano, con 50 balas, así lo ganas, yo creo. Sí, mira, ahí está ahí. Están peleando, están peleando. Sí. Pues porque por ahí está el higher gun. Cállate, cállate. Ahí está, atrás de la torre, atrás de la torre. Sí, ya los vi, ya los vi, ya los vi. Ya los vi. Acuéstate ahí, acuéstate ahí. No traigo más carita. Pero no hay verdad, quedan seis personas. Bueno, cinco. Cinco. Sí. Sí. Shh, déjenme hacer lo que yo quiera. No me distraigan. Si gano o no gano, ya se acabó esto, muchachos. Y yo voy a ir a desayunar. Sí, no hagan ruido. Queda uno. Ya, olvídate del higher gun. Está abajo, yo creo, ¿no? No, ya, olvídate del higher gun. Concéntrate. Está abajo. No. No manes. Bien, qué bien. Está bien, amigos. Bien, se gusta, no va mal. Por pensar que estaba abajo. ¡Gracias!